A Incagua II, en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, es el campo de refugiados donde viven muchos de los cristianos que en agosto de 2014 huyeron de sus ciudades de Irak ante el avance del Estado Islámico. El campo toma el nombre del barrio homónimo de Erbil, habitado casi en su totalidad por cristianos. La Federación de los Organismos Cristianos Servicio Internacional Voluntario está presente en el campo junto con otras organizaciones no gubernamentales. Llevan a cabo muchos proyectos, desde cursos de costura hasta clases de peluquería y, por supuesto, distribución de artículos de primera necesidad. Esto lo llaman el campo de Incagua II o también Ashi II o 1000 containers, porque son estados 1000 containers, cada container es para una familia. Si son menos de tres personas, dos familiares, un container. Cada container ha prácticamente tres por nueve como superficie, 27 metros cuadrados, compuesto de dos camas, un ángulo de la cintura y el baño. Como veis, la veranda, casi toda la familia ha añadido una veranda, casi metà de la superficie del container en adecuada. Entonces, la necesidad de la familia, prácticamente. Son dos clases para los niños, un clases de formación, un colegio, 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 y un colegio. Cada clase ospita 25 o 30 bambinos. Hacemos dos turnos, así que prácticamente se convirtieron cuatro clases, con un colegio de 120 bambinos. La gran mayoría de los habitantes de Incagua II provienen de Karakosch, la ciudad cristiana más importante de Irak. Situada en la llanura de Nínive, a unos 30 kilómetros de Mosul, antes de la llegada del Estado Islámico, Karakosch contaba con cerca de 60.000 habitantes. Liberada el pasado octubre gracias a la intervención conjunta de las fuerzas militares iraquíes y kurdas. Actualmente se ha convertido en una verdadera ciudad fantasma, donde los signos de la guerra son visibles en todas partes. La derrubada es bruciada, entonces dice ahora, ¿dónde voy a ir en esta casa? Es una casa de 400 metros cuadrados. Amoyazón es una maestra de la guardería de Incagua, en la Incagua II. No vuelve a Karakosch desde el 7 de agosto de 2014. Tuvo que huir en plena noche junto con su esposo y sus hijos, y por lo tanto tuvo que abandonarlo todo. Con no pocas garantías acepta ir con su marido, Yusuf, a Karakosch para volver a ver su hogar. Esto es todo lo que quiero hacer. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!